¡Vamos! ¡Saca a Robin de su... ...no puedes tenerlo esclavizado con la cura. Además, si consigue que lo maten, no tendrás que contarle lo de Bárbara. ¡Es ganar o ganar! ¿Crees que podrás curar tu guasonitis? Ni en sueños. Soy crónico, Bruno. Vine para quedarme. Los dos sabemos que no vas a curarte de mí. ¿Recuerdas cuando todo era más sencillo? Aquellos días en los que éramos tú, yo y una guerra contra el crimen. Mira a tu alrededor, Batman. Tiempos cambian. Ahora solo queda la guerra y tú estás justo en el centro. Por supuesto, en todas las guerras hay bajas. Es inevitable, como la muerte. Bueno, tal vez la muerte no sea inevitable. Parece que yo me libré de ella. Pero no todos tienen tanta suerte. ¿Te acuerdas de Thalía? Claro que sí. ¿Cómo olvidarse de semejante bombón? Solo hizo falta un pedacito de plomo para acabar con tus esperanzas de tener un final feliz. Me culpaste, claro. Pero te equivocabas. La pusiste en el punto... ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Una semana. Yo he estado aquí un mes. ¿Un mes? ¿En este túnel infestado de ratas? He estado en peores lugares. ¿En serio? Estuve infiltrado en Peñadura. Tuve que hacerme pasar por preso hasta que el equipo de asalto atacó los muros exteriores. Al menos nos largamos esta noche. ¿De dónde sacará todas estas cosas? ¿Habrá saqueado una instalación militar? ¿Será rico? Esto debe valer fortunas. ¿Eh? ¡Eh, Batman! ¿Ves a estos tipos? Creen que Ciudad Gótica es suya. ¿Qué vamos a hacer a... ¡Ah, no, 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 Gifro! Tú no vas a ningún lado. Triple Maya, revestimiento de titanio, blindaje... Interesante. Salvo que uno sepa... ¿Dónde? ¡Disparar! Eres bueno, caballero nocturno. Mejor de lo que recordaba. Pero así será aún más satisfactorio acabar contigo. No te preocupes por Valganar. Yo la comía de mejor de lo que tú hiciste nunca. Batman está en la sala de control. Que vea lo que ocurre cuando se mete con mi ciudad. ¡No pasarás a través de mí! ¡Estás acabado! ¡No pasarás a través de mí! ¡eterminadas! ¡Sí! Eres historia. ¡ свет 37! ¡ ». ¡Deténganlo! ¡". ¡ Commission. ¡Deban. ¡PATÉTICO! ¡PORTA! ¡Perdón! ¡PATÉTICO! No eres el único capaz de traerse un tanque a una pelea, pero sí el único al que le da miedo usar municiones de verdad. No sabe casi nada de ti, ¿verdad? Piensa que estás atrapado aquí. ¿Qué clase de supervillano cree que una bala en el estómago y unos tanques podrán detener a BAT? Tengo que despejar la zona. ¡Lo tienen! Señor, me sumo. ¡Cállate el caído! ¡Impacto! Cash, acabé con los drones del caballero de Arkham. Tus hombres pueden volver a patrullar mi Agani Island. ¡Magnífico, Batman! ¡Gracias! ¡Hora de rescatar a Oráculo y acerque al caballero de Arkham Pagri! ¡Veo que volvió el Goyamo, Bruno! Voy tras el caballero. Está aquí, en los túneles. Esperemos que tenga a la señorita Gordon. ¡Disparen otra vez! ¡El enemigo me dispara! ¡APC derrotado! ¡Repito, APC derrotado! ¡Que todas las unidades de apoyo se replieguen! El conductor no es el caballero de Arkham, pero él sabrá dónde puedo encontrarlo. ¿Qué se siente? ¡Cazar al hombre equivocado! ¿Dónde está el caballero de Arkham? ¡No lo encontrarás! ¿Pensabas que no sabía que rastrearías mis retransmisiones? ¡Ja! ¡A ver si aprendes, Batman! ¡Sé cómo piensas! ¡Así que sé cómo derrotarte! ¿Dónde está? ¡Con Barbara Gordon! ¡Ahora es nuestra! ¿Te imaginas lo que le va a hacer el caballero? ¿Qué haces? ¡Espera! ¡No, no me hagas esto! ¡No, no! ¿Dónde está? ¡Fue a ver al hombrecillo ese! ¡El pingüino! ¡Él aportó los refugios para el ataque! ¡El caballero fue a pagarle sus servicios! ¡Ese es todo! ¡No sé nada más! ¡Basta! ¿Recuerdas algo más? ¡Usa una empresa de refrigeración como Cortina! ¡Los camiones reparten armas por la ciudad! ¿Cómo se llama? ¡Nord! ¡Nord Refrigeration! Gracias. Alfred, necesito que averigües todo lo que puedas sobre North Refrigeration. ¡Claro! ¿A qué se debe? El pingüino suministra al caballero de Arkham. En este momento, es la clave para encontrar a Barbara. ¡Indagaré de inmediato! ¡Ah! El señor Fox desea hablar con usted. ¡Lucius! Señor Díaz, la mejora del batimóvil está lista para implementarse. La batiala se dirige a Grand Avenue. Señor, he averiguado que el caballero de Arkham usaba su guantelete para emitir. Puede estar seguro de que todas nuestras comunicaciones están convenientemente cifradas. ¿Debo bloquearlo para evitar nuevas interrupciones? Mantén abierto el canal, Alfred. Cuanto más hable, más cosas sabré de él. ¡Muy bien, señor!